Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que sí te pesa, es el viento que esστεir Y si te resulta un beso silencioso No te asustes mi amor, reporcionalmente La iglesia, es el viento que soy yo Gracias por ver el video